Aumentar en un 40% el número de viajes publicados en la web de desplazamientos colaborativos BlaBlaCar es lo que consiguió el Festival de Música Electrónica Dreambeats que se celebró en agosto en la playa de Palomares, en la provincia de Almería. Es una de las conclusiones a las que han llegado Berta Flores y Pepe Blasco, estudiantes de la UPV, que han ganado el segundo premio del reto Cajamar Carpooling Visualization de Cajamar University Hack 2020 Datatón. Es una competición nacional de analítica de datos. Tenían que resolver un reto, ofrecer la mejor aplicación usando datos agregados de BlaBlaCar. Ellos añadieron su afición por la música y presentaron Datatontos, un nombre con humor para una web muy completa. En esta plataforma se pueden ver mapas, gráficos e incluso se pueden ver los artistas que fueron a los festivales y escuchar su música. Queríamos que fuera lo más interactiva posible. En la competición, en la que han participado 21 equipos de diferentes universidades españolas, les facilitaron 30 millones de viajes registrados en BlaBlaCar. Berta y Pepe estudian el Máster en Big Data Analytics en la Escuela Técnica Superior de Enginería Informática de la UPV, una formación que les ha ayudado a conseguir este premio porque... Nos ha dado las herramientas técnicas necesarias para realizar el reto lo mejor posible. Hemos aprendido técnicas que pueden procesar datos en segundos frente a lo que normalmente se tardarían horas. Y esa diferencia de tiempo es algo que nos ha permitido alcanzar nuestro objetivo de una forma eficaz y rápida. El segundo premio que han ganado está dotado con 2.400 euros. La verdad es que estamos súper contentos con haberlo conseguido porque es un proyecto en el que hemos invertido un montón de horas y a priori no esperábamos tener ninguna recompensa. Entonces la verdad es que ahora estamos muy contentos y nos está abriendo puertas tanto a nivel personal como a nivel profesional. El equipo de la Universidad de Deusto ha sido el ganador de este reto, con una web que enlaza escalas para conseguir llegar más lejos.